Nos encontramos con Gina Mambrú, jugadora estelar de la Selección Dominicana. Gina, clasificaron al Mundial como me dijiste ayer, lograron el pase en la República Dominicana. ¿Qué nos puedes decir de eso? Nada, estamos muy felices de haber clasificado al Mundial 2018 que será celebrado en Japón. Y nada, ahora por el objetivo principal que es ganar el primer lugar en esta Copa Viva 2017. Hablando del primer lugar, somos la solución, la solución es la solución en Puerto Rico, por esa malla de oro. Mañana es la situación del ente lleno. Un mensaje para la afición y para la afición puertorriqueña también. Nada, que a todos gracias por el apoyo y que mañana deben de darse cita aquí en el pabellón de Bolívar, apoyar a sus trenes del Caribe, ustedes son el jugador número 7. Gracias. A ustedes.